A al base B igual a 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 0, 1, dr cubo y B' que es 1, 1, 0, 1 los términos de la segunda columna de la matriz asociada a la aplicación lineal F que es 3, 2, 0, 0, 1, 3 en las bases B y B' son, yo lo primero que hago es, a lo mejor no hace falta, pero traduzco esto y escribo que F es 3X más 2Y e y más 3Z ¿vale? esto te lo dan, es la F si, te la dan antes en el ejercicio al principio del todo te dan la F y luego te preguntan cosas sobre esa F ah, que esta ahí todavía tiene que ver la base claro si no, tú que haces, te la inventas por eso estaba yo la da entonces lo primero que hago es calcular F sobre la segunda columna de la base que es 1, 1, 1 que sería 3 más 2, 5 y 1 más 3, 4 y esta es una de las soluciones que te ponen para engañarte ¿vale? todavía no hemos terminado, hemos hecho la función sobre la base y ahora tenemos que expresar la solución en función de la base M' ¿cómo? pues tengo que expresar el vector 5, 4 como combinación lineal de los vectores de la otra base y me queda 5, 4 igual a AA más 0B me queda 5 igual a AA más 0 y 4 igual a AA más B de aquí a E5 y B-1, que es otra de las soluciones que te dan, que es la buena que es la buena que es la buena que es la buena Gracias por ver el video.